Bien, hasta ahora nos vamos a Nueva Esparta. Continúa la campaña electoral en este estado. Graia Cacel en el lugar, ahí ven las imágenes del presidente de la República, candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, desde Nueva Esparta. El apoyo para la reelección en los próximos comicios fijados por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 20 de mayo. Recordemos que con esta entidad serían 18 los estados visitados desde el pasado 22 de abril. Vamos a escuchar el ambiente. Vamos a escuchar el ambiente. ¡Ustedes! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Nueve Esparta! ¡Desbordado de amor! ¡Desbordado de conciencia! ¡Desbordado de revolución! ¡Aquí está Margarita! ¡Aquí está Nueva Esparta! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos con Nico! Mira, vamos a llamar aquí. ¡Vamos! Oye, vamos a llamar aquí al jefe del comando de campaña de Nueva Esparta, de Margarita. Oye, Dante, explícanos aquí qué está pasando en Margarita, pueblo desbordado de amor. ¿Dónde está Dante Riva? Dino, Dante, vente para acá. ¿Qué está pasando aquí, Dante? Este pueblo desbordado de amor y de pasión patria. Tienes tú la palabra. ¡Vamos, Nueva Esparta! ¡A darle un fuerte recibimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, que se escuche en todo el mundo! ¡Vamos! Bienvenido, presidente, en nombre del pueblo de Nueva Esparta. Bienvenido a la cuna. Bienvenido a la cuna de la Tercera República, tierra de hombres y mujeres valientes. mis queridos compatriotas. Hoy hemos venido a ratificarle nuestro amor y nuestro apoyo a un hombre del pueblo, a un hombre de paz, a un hombre valiente, al hijo de Chávez, al constructor de victorias, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy la historia, la historia nos ha dado una tarea importante importante. ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! Hoy la historia nos ha dado una tarea importante y el pueblo de Nueva Esparta siempre ha sido consecuente a los llamados de la patria. y estamos convencidos, estamos convencidos que este 20 de mayo con el espíritu del 4 de mayo de 1810 vamos a conquistar la victoria para nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! Y sin más que agregar le entrego la palabra al constructor de victorias al líder indiscutible de la revolución bolivariana nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Que viva el pueblo de Nueva Esparta! ¡Que viva! ¡Que viva Margarita la Noica! Dios mío en la calle Guantá ¡Aquí estamos por la mar! ¿Quién iba a decir que tantos revolucionarios y revolucionarias iban a estar en la calle hoy diciendo Margarita, victoria, victoria, victoria popular! ¡Historia! 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 ¡Historia popular! ¡Historia popular! Aquí en Margarita fue que nació la libertad de todo un continente. Aquí en Matasiete, aquí en la Asunción, aquí los abuelos y las abuelas nuestras, los abuelos y las abuelas de ustedes fueron los que le dijeron a Bolívar, Bolívar, bienvenido, has llegado a la isla de la libertad, Bolívar, libertador. 1816, 1817, aquí Bolívar volvió a un pueblo derrotar al ejército imperialista de España con sus manos, con su cuerpo, con piedras, con palos, no pudo el ejército imperialista que había derrotado a Napoleón en Europa, derrotaron a Napoleón en Europa, pero el pueblo de a pie, el pueblo pobre, el pueblo humilde, les hizo morder el polvo de la derrota en Margarita. ¡Honor y gloria al pueblo margariteño! y esa sangre muchachos que me ves ¿qué pasó? esa sangre muchacha corre en nuestras venas, es la sangre guayquerí, es la sangre de Luisa Cáceres de Arizmendi, es la sangre gloriosa, antiimperialista, anticolonialista de un pueblo entero y yo siento hoy en esta tarde calurosa, nublada, en esta tarde hermosa siento la energía y siento la fuerza de los libertadores presentes con el pueblo en las calles, en la calle Igualdad de Por la Mar. He venido a darle las gracias a Nueva Esparta, a darle las gracias por haberme acompañado durante estos cinco años de batalla difícil, de guerra económica, de guerra política, Margarita Coche, no de Esparta entera, ha estado siempre movilizada en su conciencia y además de darle las gracias he venido a pedirles el apoyo, he venido a pedirles sus oraciones, sus bendiciones, amén, mi amor querido, amén. He venido a pedirles que nos unamos más porque vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de nueva esperanza y yo le pido el voto a Nueva Esparta para abrirle camino al tiempo del cambio de la nueva esperanza. He traído el plan de la patria en alto 2025. Aquí está el plan de la victoria económica. Margarita tiene que seguir desarrollando una política de turismo sustentable, turismo sanitario. Margarita tiene que desarrollar su sector pesquero artesanal, la pesca artesanal. Margarita tiene que seguir atendiendo todos los temas de la protección social. El candidato de la oligarquía ofrece eliminar el carné de la patria si gana la presidencia. Ustedes se van a dejar quitar el carné de la patria. aquí yo traje el mío. El centro de toda nuestra atención tiene que ser la educación pública gratuita y de calidad. El centro de toda nuestra atención tiene que ser la salud pública gratuita y de calidad. tiene que ser la gran misión vivienda Venezuela para una vivienda digna para el pueblo. Tiene que ser la cultura, la familia, el niño, la niña, la mujer embarazada, las personas con alguna discapacidad. El centro tiene que ser el ser humano, el pueblo, tiene que ser el centro de toda nuestra atención. Para eso creer el carnet de la patria. Y si ellos ofrecen entregar la patria al imperialismo y eliminar el carnet de la patria, yo no. Yo digo, ahora es que viene carnet de la patria para el pueblo, ahora es que vienen los bonos de protección. He decidido darle un regalo a las madres en su día. El bono del día de las madres de un millón quinientos mil bolívares para todas las madres y abuelas de la patria. de la Pero además acabo de entregar mil quinientos ochenta y cuatro apartamentos nuevecitos. aquí aquí en la zona más cara de margarita ahí tiene que vivir el pueblo al lado del campo de gol que que les parece y me he comprometido a construir 72 mil nuevas viviendas para el pueblo de Nueva Esparta a través del carnet de la patria en Nueva Esparta compañero Dante Rivas padrino protector compañera Marlene Contreras madrina protectora pida la bendición Sion hemos llegado a 87 970 hogares de la patria y he aprobado los recursos para incorporar 14 mil nuevos hogares de la patria y llegar a 101 mil hogares de la patria solo en Nueva Esparta yo también te amo mujer un abrazo un beso que Dios te bendigue la Virgen del Valle te proteja donde está el plan chamba juvenil donde está la juventud en margarita hemos incorporado 12 mil 900 jóvenes en el plan chamba juvenil en el estudio y en el trabajo y he aprobado los recursos para incorporar 3 mil nuevos jóvenes al plan chamba juvenil tenemos que fortalecer las misiones sociales las grandes misiones y el carnet del par del perdón el carnet de la patria como sistema de protección directa social es muy importante cuando llegué antes de llegar a margarita había un informe que me dio mucha tristeza porque hace unos meses lamentablemente por pocos votos los neospartanos democráticamente con el mismo sistema electoral de hoy eligieron a un opositor gobernador de este estado el 15 de octubre pasado hace siete meses y en siete meses ha destruido la isla ha destruido el sistema sanear que tanto costó que nuestro compañero general mata figueroa tanto esfuerzo le puso lo quemó para privatizarlo no voy a permitir que se privatice el sistema sanear por eso he decidido un decreto de intervención del sistema de recolección de basura sanear desde el día de hoy la revolución toma el sistema ya basta si quiere vernos las caras el gobernador no las va a ver míreme bien a los ojos gobernador aquí hay un hombre yo aquí hay un hombre de pie aquí hay un hombre pueblo y voy a defender al pueblo de Nueva Esparta de sus abusos de su corruptera el pueblo de Nueva Esparta tiene que él lo defienda y se llama el protector del pueblo Nicolás Maduro Moro también he hablado con la madrina ministra de turismo madrina y con el padrino para darles una buena noticia ustedes saben que yo creo el petro como moneda criptomoneda de divisa acabo de firmar el decreto para declarar a toda la isla de Margarita zona económica especial de uso del petro como moneda de compra de intercambio en el marco de la zona franca Margarita zona petro primera zona petro del país primera madrina y padrino ustedes se encargan de la aplicación del decreto son muchas cosas que estamos haciendo son muchas cosas las que hemos hecho en revolución a favor del pueblo para su educación para su dignidad para su cultura para su conciencia y tenemos que seguir avanzando en esta gran revolución bolivariana del siglo 21 que es la revolución de los libertadores ahora en el siglo 21 que es el legado que nos dejó el comandante Chávez que dio su vida por nosotros si comandante Chávez dio su vida por nosotros esta revolución del siglo 21 que tiene que ser una revolución espiritual la revolución del amor el amor a la patria el amor a Venezuela el amor a la tierra venezolana el amor a la historia y al pueblo venezolano el amor a Dios nuestro padre creador al que le pido bendiciones para el pueblo de Nueva Esparta el amor al futuro grandioso próspero y en paz que merece y que va a vivir nuestro pueblo es la revolución del amor es la revolución más grande que pueda vivir un ser humano que sea de verdad humano un ser humano integral que es capaz de hacer el milagro de la conciencia infinita luego de todo lo que nos han hecho guerra económica guerra de precios persecución y sanciones internacionales guerra eléctrica guerra 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 y aquí está el pueblo demostrando que no hay guerra que pueda con nosotros que nuestra conciencia es superior a cualquier dificultad y que somos dueños del presente y somos dueños de un futuro glorioso al que pertenece la estirpe grandiosa de este pueblo así debemos nosotros seguir avanzando tenemos que prepararnos para el 20 de mayo el 20 de mayo es posible que llueva y yo le digo el imperialismo por ahí salió el imperialismo norteamericano varios voceros se volvieron locos uno más loco que otro los voceros del imperialismo están locos 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 los tenemos locos salieron a proponer que no hubiera elecciones presidenciales en Venezuela y yo le pregunto al pueblo desde mi corazón suspendemos las elecciones presidenciales y pregunto si se suspenden las elecciones quien va a elegir al presidente de la república donald trump juan manuel santo ramos alub la basura de julio borge con el perdón de la basura vendepatria julio borge aquí te espero una cárcel julio borge más temprano que tarde vas a ir a la cárcel por traidor por vendepatria julio borge quien elija el presidente de la república donde se elija el presidente en washington o en margarita en bogotá o en coche en miami o en nueva esparta en colombia o en venezuela así es y debe escuchar el mundo entero al pueblo de venezuela debe escuchar el pueblo de venezuela en uso de su soberanía nacional llueva llueva truene o relampaguee elegirá presidente de la república bolivariana de venezuela el próximo 20 de mayo maduro y quien va a ganar las elecciones presidenciales maduro y quien va a ganar el 20 de mayo maduro si vamos a ganar vamos a ganar como lo dicen las encuestas todas las encuestas pero no vamos a ganar porque lo dicen las encuestas vamos a ganar porque lo dice el pueblo en el barrio en la calle en la cancha en el liceo en la universidad en la fábrica en el centro de trabajo vamos a ganar porque el pueblo se merece un gran cambio para un gran destino vamos a ganar porque el pueblo quiere paz paz con soberanía paz con independencia nacional vamos a ganar porque el pueblo quiere ganar a los bachakeros la guerra económica y vamos a ganar de manera contundente y yo les pido desde ya que ganemos con 10 millones de votos son 10 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 millones son 10 vamos aquí tengo unos datos que quiero compartir con ustedes en Nueva Esparta carnet de la patria donde está no, 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 no el dato la ficha tráeme el documento ¿quiénes de ustedes tienen carnet de la patria? un bosque de manos y de carnet bueno es lo primero que yo les pido todo el que tenga carnet de la patria y todo ciudadano puede buscarse puede buscarse en el número 24 06 atención usted anota en su celular la cédula de identidad y manda un mensaje al 24 06 para que exerciore donde va a votar el 20 de mayo 24 06 ¿ustedes lo han hecho? tienen que hacerlo ahora otra vez uno por diez y por la uno por veinte fíjense ustedes muy importante todo el que tenga carnet de la patria y me esté escuchando yo lo invito a votar ¿por qué? porque la cosa es dando y dando la patria te da te apoya te protege te abraza y amor con amor se paga yo los invito a todos a votar con su carnet de la patria es más les digo voten libremente por quien les diga su conciencia voten libremente pero voten yo tengo preparado para todos los carnetizados del carnet de la patria que voten el 20 de mayo les tengo un premio bien bueno un premio de la patria por ir a ejercer su derecho político por ir a apoyar la soberanía y la independencia y la democracia de Venezuela es dando y dando amor con amor patria con patria se paga la democracia venezolana tiene que salir fortalecida tiene que salir fortalecida igual quiero preguntar vamos a darle un saludo a la vc del partido socialista unido de venezuela vamos a darle un saludo al movimiento somos venezuela vamos a darle un saludo al jaupe b al partido comunista de venezuela al partido patria para todos al partido podemos al movimiento evangélico hora al movimiento revolucionario tupamaro al movimiento electoral del pueblo del maestro prieto figueroa al movimiento alianza para el cambio pero yo quiero concentrarme en la vc del partido socialista unido de venezuela en margarita se sacaron el carnet del pesuve 115 mil 199 compatriota el carnet del pesuve 115 mil si cada carnetizado del pesuve oído madrina padrino protectores protectora taret vamos a darle un aplauso a taret de la isami vicepresidente ejecutivo de la república salán aleku aleku le salán si cada carnetizado del pesuve y la vc con la lista en la mano sale a votar a las 5 de la mañana tempranito del 20 de mayo y luego cada carnetizado dante marleni busca un nuevo votante otro votante que no tenga carnet del pesuve estaríamos sacando 200 mil votos en nueva esparta fíjense fíjense ustedes dante son 115 mil tenemos que tener el teléfono y la comunicación con cada uno marleni y que los 115 mil así como los 6 millones 446 mil carnetizados del pesuve diosdado elías jorge cilia saludo a cilia flores primera combatiente escuchen bien esto es la maquinaria verdadera se inscribieron en el pesuve en el carnet de militante del pesuve que implica deberes y derechos se inscribieron 6 millones 446 mil si los 6 millones 446 mil carnet salen a votar a las 5 de la mañana ya a las 8 de la mañana están libres si cada uno de ustedes sale a buscar otro votante que no tenga carnet del pesuve para no repetirse estaríamos hablando de 12 millones de votantes que llevarían nuestra maquinaria a los centros electorales récord mundial ustedes creen que se pueda lo vamos a hacer seguro 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 con maduro déjame acercarme por aquí para darle mi amor de cerquita para darle las gracias por tanto amor tanto apoyo de ustedes ustedes saben que yo Nicolás Maduro Moros este hombre que está aquí frente a ustedes es un hombre que desde niño ha dado su vida por una causa revolucionaria yo Nicolás Maduro estuve al lado del comandante Chávez con lealtad y amor y desde que él me dejó al frente de la patria he estado al lado del pueblo con lealtad y amor yo Nicolás Maduro Moro y hoy estoy más convencido que nunca y más comprometido que nunca y estoy muy pero muy convencido que sólo nosotros podemos echar adelante a nuestra patria sólo nosotros podemos sólo juntos haremos posible los sueños de paz felicidad prosperidad hermandad y yo Nicolás Maduro Moros vengo a jurar frente a ustedes que no dejaré sólo nunca el pueblo de Margarita que no dejaré sólo nunca el pueblo de Venezuela y que estoy dispuesto al sacrificio de mi propia vida para proteger la vida de un pueblo doble como es el pueblo de Venezuela amado pueblo heroico pueblo de Venezuela una belleza ver sus ojos ver su saludo ver su compromiso sentirse parte de un pueblo como me siento soy presidente pueblo soy pueblo presidente soy presidente esperanza soy presidente reverde soy presidente antiimperialista soy presidente chavista y seré presidente por el voto del pueblo para el periodo 2019 2025 así lo declaro ante este cielo hermoso ante este pueblo hermoso no dejo de admirarme como está de punta a punta esta calle igualdad vamos a hacer una ola quieren hacer una ola vamos a hacerla desde aquí a la cuenta de tres vamos una ola para que Venezuela entera para que el mundo entero vea al pueblo venezolano a la cuenta de tres de aquí para allá en la calle igualdad de margarita de por la mar vamos a hacer una ola bolivariana a la una a las dos a las tres ahí va la ola bolivariana allá va allá va que viva la victoria del 20 de mayo margarita me llevo tu corazón margarita me llevo tus bendiciones margarita vamos a ganar en Nueva Esparta vamos a ganar en Venezuela que viva el pueblo de Nueva Esparta que viva el pueblo venezolano pueblo amado digamos desde el cielo hasta la victoria siempre margarita gracias gracias venceremos los que quieran patria vengan conmigo vamos a ganar vamos a ganar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!